¿Cómo estamos ahora? Desde familias hasta estudiantes. Si bien en un principio eran estudiantes, ahora ya somos de todo. Tenemos 10 niños y niñas en el barrio y dos compañeritos nuevos que tienen un año y 8 meses. Bueno, ¿cómo nos organizamos? A través de la ANTALDES, de grupo de trabajos, de una coordinación, de una asamblea y de apsolanes. Apsolanes, trabajo de barrio. Bueno, a través de la asamblea, por medio de consenso, aunque siempre está en constante revisión, imagínense que somos 130, es muy complicado ponerlo de acuerdo y llegar a un consenso. Pero sí que más o menos establecimos algunos pilares básicos, como por ejemplo la euskera, asamblea, autogestión, anticapitalismo, feminismos, soberanía alimentaria y energética. Cultura libre, bueno, hay bastante, pero bueno. En el momento eran 5 y después se fueron sumando un poco. Bueno, tenemos diferentes grupos de trabajo, bueno, los nombro, después si tienen dudas de esos nombro algunos. Huerta, economía, cultura, como dije. Conquietorri, que es el proceso de bienvenida o de gestión que gestiona las entradas al barrio. Bueno, infraestructura, que se encarga de eso de rehabilitar los espacios, los bloques. El recadero, y le pusimos a esto de las placas y en fin, bueno, así, no sé, seguro me he olvidado de alguna vez. Claro, estos son como los más, no sé, fundamentales, pero bueno, con los que se mantienen desde un principio. Y después surgen grupos también, depende de la motivación personal de cada una o de lo que se necesita en el momento. Como por ejemplo imprenta, tienda gratis, serigrafía, bueno, eso fueron surgiendo de acuerdo a esas motivaciones personales o bueno. Bueno, también hemos sufrido dos cortes de luz. El primero fue en el 2015, pero bueno, en ese nos volvimos a enganchar. Y el último fue el año pasado, el 18 de mayo del 2018, con, bueno, bastante... Bueno, no hay fotos, no sé, el imprenta. Y bueno, este último corte sí que nos dejó el barrio totalmente oscura. Y ahí empezamos a hacer una campaña de... ¿Cómo es? ¿Kufrundin? 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 No, porque no es... No, es Kufrundin. Bueno, no, es Kufrundin. ¿Kufrundin? ¿Kufrundin? Bueno, y mientras tanto también íbamos organizando una manifestación que fue una de las más multitudinarias en las TES. 10.000 personas en dos semanas tratamos de reunir a toda esa cantidad de gente. Y en menos del tiempo previsto también juntamos la cantidad de dinero que necesitamos para poner las placas. O sea, que fue un... En realidad nos hicieron un favor. La verdad, en vez de hundirnos, nos levantó, nos unió y ahí estamos. Placas solares. Placas solares. Bueno. Bueno, pues entonces ahora comienza el coloquio y quien quiera decir algo, preguntar, pues le damos el micrófono para que se lo oiga el otro lado. A lo mejor se oye sin micro, ¿no? Ah, pues sí, tiene buena voz. Pues yo quería preguntar una cosa. Yo conocí el proyecto en el último corte de luz del que hablabais. A través de las redes, bueno, me enteré, lo estuve siguiendo un poco. De hecho, desde varios colectivos de Murcia se envió dinero cuando hiciste la recogida de dinero, tal y cual. Entonces, siguiéndolo un poco, mi impresión era, ¿no? Como que vi varios vídeos donde algunas personas que vivían en el barrio participaban en los plenos del Ayuntamiento de Vitoria, ¿no? Como que entendía un poco que era una fuerza importante, por lo menos a tener en cuenta, para lo que llamamos poder. Como que la gente del barrio tenía cierto poder, ¿no? Que eso muchas veces entiendo que en otros lugares, pues no pasa y que pasamos un poco desapercibidos. Nos pensamos que somos alguien importante o algún proyecto a tener en cuenta o a que tengan miedo y no somos nada. Entonces, mi pregunta era que cómo vivís las personas que están en el barrio, que pertenecían al colectivo o lo que sea. Cómo vivís eso, ¿no? A la hora de enfrentarse o de negociar o de estar presentes, por ejemplo, en un pleno. O eso por un lado. Y si realmente consideráis que, o han considerado, o han hecho ver de alguna manera, que sois una fuerza a tener en cuenta, ¿no? A la hora de organizar, me refiero, por lo menos a la hora de construir en el barrio, o a la hora de hacer determinadas cosas en la ciudad de Vitoria. El colectivo de Recaleo hay que tenerlo en cuenta porque son poderosos. Y, no sé, eso es lo que yo entendí que me pareció como muy revelador, ¿no? Es decir, si tenemos poder, vamos ganando. Entonces, no sé cómo lo vivís o si es así realmente. Claro. A ver, sí. Y con el carnal. Perdón. Lo que es muy importante decir que igual se nos ha pasado es que no estamos solos nosotros. Nosotros en Astéis, pues por ejemplo, hay una casa ocupada que lleva 35 años, 30 años. Que ya claro, o sea, ya han pasado gobiernos de todos los colores y el último que intentó hacer algo fue Alfonso Alonso precisamente, tuvo que echarse para atrás. Y ahora es una cosa, no solo asumida socialmente, sino institucionalmente también. O sea, por ejemplo, cuando hacen obras en la calle Rasteche, respeto, por ejemplo, los típicos volardos que ponen para la carretera, pues los ponen un poco más separados. O sea, como que nosotros tenemos la fuerza que tenemos y hemos conseguido lo que hemos conseguido, pero porque hay un montón de gente que lleva detrás trabajándoselo, pues eso. Es que todo el mundo, hasta los más peperos, alguna vez han estado tomando un cacharro de fiesta en la Rasteche porque están en el casco viejo, porque hacen cosas súper guay. Entonces es una cosa ya bastante asumida. Luego está la radio, a la de Virratía, 35 años también de radio pirata. O sea, como que tenemos ya una trama de... Que somos... Pues el título de esto es Política desde los márgenes. El movimiento Ocupa en Garcés, ya no sé si desde los márgenes o... O bueno, si queréis, la respuesta se va a ver seguramente en mayo o en marzo. Cuando empiece la campaña y justo nosotros empecemos a ser el tema, uno de los temas estrella de la campaña. Va a estar el tranvía, va a estar no sé qué y va a estar el recadidor. Y van a estar... Bildu, Podemos y todo esto es intentando tirar la caña para nuestro... O sea, en plan, hacer política con nosotros. Sí, no sé, no sé, no... O sea, la respuesta es que no tenemos fórmula mágica. O sea, yo muchas veces, o sea, esto es un arrebato de humildad. Pero, francamente, hemos tenido la suerte de encontrarnos este lugar. En una ciudad que mayoritariamente, o por lo menos no tiene el estigma hacia la ocupación. O lo ves casi como algo positivo. Entonces tenemos un margen de maniobra bastante importante. Y luego, también, nosotros jugamos a todas las bazas. O sea, vamos a los plenos del ayuntamiento, vamos al correo, que es el periódico más facha, vamos a esto, vamos a lo otro, luego nos las comemos. Luego nos hacen unos reportajes en el correo, que son una mierda, pero... O sea, nosotros vamos a intentar estar en todos los lados. El día pasado fuimos portadas en el correo en plan a lo positivo. Y bien, sí. Y a lo guapo. Entonces, ¿qué apoyos tenéis? O sea, está el barrio como apartado, aunque ahora no tanto, según habéis explicado. Pero, ¿qué apoyos tenéis con el resto de la gente? Para mí una legitimidad de la hostia en Gasteiz. Porque sí que... O sea, la barrera lo ocupa. Sí que, por mucho que en Gasteiz haya una cultura ocupa, o desde siempre haya habido ocupas en Gasteiz, para mí lo que consigue Recaleor es una legitimidad hacia la peña de Gasteiz increíble. Porque al final, esto no es el mítico barrio Borroca, o el mítico sector marginal. No, aquí se juntan 130 personas con todo su entorno, con gente de su entorno que igual no acepta la ocupación como tal, pero que ve que aquí, hostia, pues vive... Hay gente que vive tranquila, que están creando espacios contraculturales, que están generando espacios abiertos de cara a la ciudad, que están participando en diferentes cosas de la ciudad. Entonces, yo creo que la legitimidad de Recaleor lo ha ganado. Entonces, PNV, por ejemplo, también, que en un principio, después del corte de luz, empezó a hablar seriamente del desalojo de Recaleor, de Recaleor, poco a poco ha ido diluyendo en los plenos del ayuntamiento, ha ido acercicando, cuando al principio, cada día, había noticias de Recaleor en los periódicos, poco a poco, pues en los plenos, como que, bueno, hay un proceso judicial, estamos ahí, y el PP le mete a presión, y ellos también, pues igual se han dado cuenta, después del corte de luz, después de la que liaron, que casi han salido perdiendo. Apoyos, porque hay gente del PNV, o sea, el anterior alcalde, el mítico alcalde Cuerda, de Vitoria, que es del PNV, que es, se supone, el tío de Hurtaran, o el alcalde de hoy en día, que es como su profesor político, nos apoya. Entonces, desde esa parte, pues tenemos una legitimidad, o sea, nos hemos ganado una legitimidad increíble. Sí, aunque siempre, no, digo que siempre hay gente por ganar todavía. Sí, sí, sí. Pero, ¿qué por lo general? Sí, lo decía por eso, porque yo entiendo que, evidentemente, hay un conflicto, ¿no?, entre habitantes del barrio y ayuntamiento, o lo que interpreto yo, pero, me refiero, en otros conflictos que he visto, prácticamente, el, por ejemplo, el movimiento ocupado, pues algo como un poco así, como fácil de aplastar, ¿no? Entre comillas es sencillo, ¿no?, porque con detenciones, con multas, o la imagen pública que se tiene, pues, ¿no?, es relativamente sencillo de criminalizar o de aplastar, pero lo que entendí cuando seguí un poco esto, ¿no?, era todo lo contrario, ¿no? Para mí, lo digo así claramente, fue revelador y encantador veros en un pleno ayuntamiento, eso me pareció la bomba, porque mucha gente me decía, ya, pero es que, la típica crítica, ¿no?, de, joder, es que hay que hacer negociando con esa gente, pues negocio con esa gente porque son los que tienen poder, me refiero, evidentemente, y si estás negociando con ellos es porque tú también lo tienes, entonces... pero tampoco es negociar, que es uno de los debates... Bueno, quizá negociarnos... Buildu y Podemos nos quieren asumir, nos quieren legalizar, nos quieren poner en los márgenes de... Claro, eso es un debate que hay que dar en el barrio, porque hay cierta peña que igual dice, ya, pero si negociamos igual duramos 20 años y otras que dicen, ya, pero si negociamos nos caemos en la comodidad y acabamos aplastados. Entonces, es como... sí, tenemos el poder real de que podemos negociar si queremos y si no queremos, no. Y eso es nuestra decisión, en cierto sentido. Perdona, es que tienen que intervenir otras personas. Sí, claro.